Estamos en Semáforo Naranja. Protégete y proteja a los demás. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Muy buenas tardes. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Le acompaña la maestra Laura Borbolla Moreno, titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. Tiene la palabra la Fiscal General de Justicia. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan en esta transmisión y a todas las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México. El día de hoy ampliaremos la información relacionada con las actuaciones que ha realizado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la investigación de diversas denuncias relacionadas con el delito de trata de personas. En primer lugar, quiero destacar la actuación profesional, objetiva y apegada a la ley del personal de la Fiscalía de Investigación de los delitos en materia de trata de personas al realizar la investigación e integración de la indagatoria entregada al juez. Como se los comenté el pasado 11 de septiembre, después de una revisión rigurosa de la averiguación previa, ordené ampliar las diligencias para perfeccionar la investigación con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia, ya que en su momento se pretendió ocultar la indagatoria para que con el tiempo prescribieran. Por lo anterior, ordené la realización de una investigación interna a efecto de determinar responsabilidades por omisiones contenidas en la investigación realizada por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad. Tal y como fue el compromiso y es nuestra obligación, analizamos las denuncias y los elementos probatorios que las sustentan con objetividad, con transparencia y exhaustividad, profesionalismo, rigor científico, honestidad y apego estricto a la ley. Quiero comentarles que se tuvieron que realizar diligencias y pruebas periciales que no se habían hecho y que eran cruciales para que el Ministerio Público determinara la existencia o no del delito y, en consecuencia, la responsabilidad penal de las personas imputadas. Apegados al principio de exactividad en la investigación, se realizaron más de 40 diligencias consistentes en análisis de las declaraciones, tanto de testigos como de probables víctimas, informes de criminalística, dictámenes de informática, audio y video y expedientes laborales de los probables responsables. En este sentido, quiero destacar y agradecer el apoyo invaluable de los peritos de la Fiscalía General de la República. Todo este amplio trabajo de investigación realizado por ministerios públicos, policías de investigación y peritos de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, que preside la maestra Laura Borbolla, permitió que el pasado 24 de febrero de este año se dictaminara el ejercicio de la acción penal en contra del ciudadano Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y de otras cuatro personas, por lo que el representante social solicitó y obtuvo el pasado 2 de marzo orden de aprehensión en contra de las cinco personas referidas, entre ellas tres mujeres. Los dos hombres y las tres mujeres son probables responsables de los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada en grado de tentativa y de publicidad engañosa, así como del delito de asociación delitosa. Con base en lo anterior, también solicitamos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Fiscalía General de la República la emisión de fichas rojas para la búsqueda, localización y aprehensión de las personas ya citadas. Asimismo, se pidió la correspondiente misión de una alerta ante el Instituto Nacional de Migración y se solicitó el congelamiento de las cuentas bancarias de dichas personas a la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que agradecemos ampliamente su colaboración, particularmente a su titular, el doctor Santiago Nieto Castillo. Los imputados, a través de medios impresos y electrónicos, contrataron directa e indirectamente espacios para la publicación de anuncios engañosos, con el fin de facilitar que se llevaran a cabo las conductas señaladas en los tipos penales ya mencionados, ello con el objeto de captar a las víctimas y con el fin de someterlas a la explotación e inducirla a los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Como ya lo hemos señalado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha desplegado todas sus capacidades técnicas, científicas y humanas para proteger a las víctimas y procurar justicia. En ese sentido, el día de ayer, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó una orden de aprehensión contra una mujer identificada como Adriana. La mujer formó parte de las colaboradoras y subalternas del exlíder partidista que publicaban anuncios de ofertas de trabajo en periódicos y portales de internet. Reclutaban a mujeres para inducirlas a ofrecer servicios sexuales a su jefe. La mujer señalada fue trasladada al Centro Femenil Santa Marta a Catitla para quedar a disposición de la autoridad judicial que la requirió, quien en las próximas horas determinará su situación legal. Asimismo, como parte de las diligencias realizadas con motivo de las indagatorias sobre este particular, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron el pasado 9 de marzo cuatro órdenes de cateo solicitadas y obtenidas por la Fiscalía de Investigación para diversos inmuebles ubicados en las alcaldías Gustavo Amadero y Tlalpan, posiblemente vinculados con dichas personas a efecto de allegarnos de indicios que pueden ser integrados a la indagatoria correspondiente. Con respecto a las demás personas que por el momento no han sido localizadas, quiero informarles que esta Fiscalía ha activado todos los mecanismos legales de búsqueda para presentarlos ante el juez correspondiente y no habrá lugar seguro ni tiempo para sustraerse de la acción de la justicia. Estamos convencidos de que la aportación de la ciudadanía es fundamental. Por eso, hago un llamado a otras víctimas de estas personas a que se acerquen a la Fiscalía y confíen en nosotros. Asimismo, si alguna persona cuenta con información que pueda robustecer la indagatoria, acuda a nuestras oficinas ubicada en la calle Gabriel Hernández, número 56, o que se comunique a los teléfonos 55 52 00 90 00 y 800 745 23 69. Quiero ser muy enfática en lo siguiente. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo. La relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se le imputen. Son las pruebas y nada más las pruebas. Es la evidencia la que soporta nuestra acusación, así como un trabajo profesional que en su momento pudo hacerse y no se realizó. Las personas imputadas gozan de las garantías de defensa y tienen el derecho a un juicio justo por parte del Poder Judicial, mismo que es quien autoriza las órdenes de aprehensión y las diligencias de aprehensión y las diligencias de cateos, fundado y motivado en pruebas que la Fiscalía les presenta. Son ellos quienes la otorgan y definen los tiempos para su ejecución. Las víctimas tienen en esta Fiscalía garantía de protección y acompañamiento. Acabar con la impunidad y la normalización de actos de violencia hacia las mujeres es una responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La entonces Procuraduría falló en su obligación de garantizar acceso expedito a la justicia a las víctimas y en algunas de sus actuaciones estaban posibilitando que los delitos quedaran impunes. La revisión oportuna del caso hecha por personal especializado nos permitió realizar una investigación real y cumplir con nuestra obligación de procurar justicia. Al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie. Muchas gracias.